Música Amigos, gracias por disfrutar de nuestro canal Una vez más de vuelta, suscríbase ahí debajo Y active la campanita de notificaciones Ahí, ahí debajo Luindy Corporan, sígame en Instagram también Esta semana han ocurrido En el movimiento urbano, algunos episodios En el caso de estos dos artistas Artistas Tokisha Y el Cherry Scon Que se han convertido en noticia Y estamos hablando de un video filtrado De Tokisha donde Hay un gran contenido sexual Tokisha es un artista muy controversial Que todo el que la conoce, el que sigue Su trayectoria Sabe que desde su inicio ha marcado Este punto de ser la diferencia Comparándola con otras mujeres A nivel de Contenido muy sexual Contenido también con cierto grado De Podríamos llamarle muy fuerte Porque en sus canciones se habla de sexo De drogas y demás Es el sello de ella En una entrevista que le hice hace unos meses Ella me confesó que había dejado Y que no estaba bregando con lo de las drogas Por decisión propia Porque entendía que no lo necesitaba Pueden buscar en mi canal La entrevista con Tokisha En esta ocasión Este video que se filtra Y digo supuestamente Porque no sé A quien le habrá enviado Tokisha Este video Con que intención lo haya grabado Sale a la luz pública Otros han dicho Que es un video Con la intención De buscar De cierta forma Connotación Y ser noticia Pero Hay que tener algo Muy Muy claro Y es que En esta ocasión Es un video Que no le favorece Como artista Porque Primero Ella Como mujer Todas las mujeres Tienen relaciones sexuales Es lo normal Pero recuerda Que filtrar un video Y hacerlo de manera pública A menos que Se utilice como una estrategia Y le digo algo Tokisha Es un artista Que no le importa O no le para lo que diga Su equipo de trabajo Yo le podría decir Que Raimis Paulus Es uno de los tipos Más creativos Que hay detrás Del negocio De la música urbana Y que yo Lo entiendo Que Tokisha No necesita Este tipo de cosas En caso de que Haya sido Así Para Lograr cierta Connotación De sonido Que Al final Uno no sabe Que pensar Porque Estamos en una época Donde se está Haciendo de todo Con El simple La simple Intención De Lo orgánico De los view Las reproducciones Y demás Esto Me parece extraño Porque No sale En un momento De Vida normal Estamos en cuarentena Ahora mismo Los artistas No están lanzando Canciones O sea que Tokisha hacer esto Yo pregunto Ok ¿Cuál es la intención? Siéndole sincero Y Viéndolo desde el otro punto de vista Es una Dama Que merece Respeto Como persona Su arte Como artista Los que no lo compartan No le guste su música Pues no la consuma Hay Artistas Para todo público Hay artistas Que son Fresa Otros que son Quizás un poco Más comercial Más comercial En el caso de ella Es una artista Totalmente Extrovertida Con un Contenido Bien Extridente Por El El engagement Que ella ha tenido Que incluso Tiene como Cierto flow De heavy Es una artista Muy única Incluso su Flow De sus canciones Y su estilo Es como oscuro Y yo entiendo De que esto se hizo Con la intención De que Tokisha Marcara una diferencia En el movimiento Comparándola con las demás Féminas Pero esto Debe saber manejarse Porque si llega al punto De Ella como artista Ponerla entre El ¿Cómo le llamaría? Ponerla entre el punto De que La vean como Una No quiero utilizar Una palabra Que sea de ofensa Para ella Pero sino que la vean Como una cualquiera Que no No pueden llegar A ese punto Porque primero repito Es una Trabajadora Tokisha es muy talentosa Ahora Que eso No lo estén utilizando Para sacarle El bien Y que El personaje Que se le haya creado Le estén dando Este Esta fuerza De esta forma Entiendo que al futuro Le podría hacer daño Estoy haciendo un análisis Y mi opinión A título personal ¿Por qué? Porque recuerde Que la industria De la música Hay mucha doble moral Ejemplo Una disquera Para firmar a Tokicha Debe ya representar Cierto Estatus Para esa disquera De que lo hagan Ciertamente También recuerden Que la disquera Al final Lo que necesitan Es dinero Pero Se cuida mucho Con la imagen De los artistas Por eso Cuando se descubre Algo de un artista Fulano ¿Qué? ¿Cómo? Porque recuerden Que hay un tema De moralidad O sea El video Los que lo han visto Sé que al momento Muchos se lo han disfrutado Y se han curado Pero Cuando se habla ya Del tema De la artista De 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 La mujer O sea Es un poquito Un poquito delicado Otro de los artistas Que ha sido noticia Es nada más Y nada menos Que el Cherry Scon El Cherry comenzó Con una chercha Subiendo a su Instagram Unas publicaciones Donde incluso Sube unas capturas De pantalla Porque Arcángel La Maravilla Le envía un mensaje Dándole una advertencia Como que Brother Me has faltado el respeto Creo que te metiste Con la persona equivocada Ya veo en varios días Pidiéndome perdón O sea Arcángel conocemos Que es un tipo muy real Y entiendo de que Le escribió esto a Cherry Porque lo sintió Y le molestó Lo que hizo el Cherry Pues Hay Muchas opiniones La gente le decía A Cherry Que había puesto un huevo Que no debía estar En esa buscadera De sonido Con Arcángel Que al final Yo no sé Si esto es estratégico Porque recuerden Que detrás de Cherry Está la imagen De Foque Y no creo que Foque Va a ser un tipo tan O va a dejar Que Cherry actúe De manera tan estúpida Y tan loca Aunque se le puede salir De la mano Porque Cherry está Ahora mismo solo Cherry está en cuarentena En su casa Foque está en la de él Y hace varios días Que Cherry viene haciendo cositas Que poco a poco Como que Hemos visto Que está como poniendo Sus huevitos Realmente Lo de la merma Que era una chercha Que cuando él dio La entrevista conmigo Dijo que era real Luego descubrimos Que era mentira Lo de la madre Del Cherry Son como cositas Que se van sumando Pero en esta ocasión Creo que se le fue Mucho la mano Al Cherry Hay que saber De qué forma Buscamos artistas Y cómo nos funciona Por el hecho de Que hay gente Que no ve esto Como un relajo Ejemplo Que tú le digas A fulano Tal vaina Brother Estás jugando Con mis Mi fanático La gente que me apoya Eso que tú dices Podrían algunos cuantos Creerlo O sea Es un tema muy complicado Y hoy Luego de haberle hecho Una tiradera a Arcángel Donde él Atención Cherry Le hizo una tiradera a Arcángel Que yo subí el video Ayer Ayer A mi cuenta de Instagram Y mucha gente comenzó a curarse Y dijo Luigni No le hagas video reacción Que ciertamente No me la han pedido Porque mucha gente Ve esto como una chercha E incluso una falta Una falta de respeto Para Arcángel Luego de Confiesa Cherry Recibió una llamada De King Daddy Saludos para él Un empresario Antes perteneciente A los Mambo King Ahora vive acá En República Dominicana Y es Quien Es el enlace De muchos artistas Con el negocio De República Dominicana King Daddy Y parece que Él llamó al Cherry Es muy amigo de Arcángel También King Daddy Llama al Cherry Para aconsejarlo Y estas palabras De King Daddy Hacen Que Cherry Reflexione Y suba un video A su cuenta de Instagram Con el cual Decimos que Cherry Está arrepentido Y reconoce Que ha puesto un nuevo Vean este video Buenos días 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 Eh Le doy mucho respeto Ustedes saben Alcángel Que me perdone Por la tiradera Que le hice ¿Sabe? Pero que esto es Para diligencia Esto no dice Que nada personal Esto es para diligencia Que usted vio Que la controversia Se armó Que las remesas Estaban bajando Ya Eso es lo que le oculta A la gente Yo me he dado cuenta La controversia Y la vaina Yo guerrí con usted Uh Pero está bien Yo borré todo eso Ya King Daddy Me llamó Que el que yo hice El negocio Con esta jipeta Que le debo un menudo Todavía un pochín Dama Ojalá que Con esto que yo estoy haciendo Ya yo no le debo nada Con Dios por delante Ojalá que sea así Él me dijo Borra eso de ahí Y lo quiere mucho A usted Tú sabes Y más hacemos respeto Tenemos mucho Más hacemos respeto ¿Sabe? Entonces yo King Daddy Hablé con él Lo llamé Y me explicó la situación Solta eso Que tú que lo otro Tú sabes Yo lo respeto A ese hombre Esa es la última llamada Que yo estaba esperando Y yo como estoy Josiando Tiene un José Y tiene inteligencia Echa para antes De tener algo Tiene la jipeta Y entonces le debo algo A él Que yo creo Que con Dios por delante Esto se va Ya yo no lo voy a ver Con Dios por delante Y le rompete Y le dije Está bien Y borré todo Eso Borré todo Lo que le iba Le perdió Le perdió A usted Perdóname Por no saber Decir eso Y escúseme Perdóname De verdad En el corazón Que sabe Que soy de diligencia De aquí Que a mí no me importa Cómo lo vayan a decir Y que Pedíte perdón Que estoy con el otro No, yo estaba en mi diligencia Y yo me joseé Y yo me busqué Con eso Usted estaba viendo De la baila Que estaba enseñando En historia O la gente Estaba viendo No sé Si usted vio Pero estamos Estamos con Dios Escúseme Y yo te sabe Para adelante Máximo respeto Y yo estoy soldando música Y yo estoy soldando música Esto son bendiciones de Dios Hay que escuchar Obligado Estamos con Dios A los que dicen Que están bloqueados Dios me lo bendiga A todos Ustedes saben Estamos aquí Y perdóname Si usted Usted es de Dios Y yo soy de Dios Nosotros somos de Dios Todo y Dios no es de disparate Lo que tenemos que echar Para adelante Esto es música Con Dios por delante Yo me lo bendiga Ahí vimos las palabras Del Cherry Un artista Que necesita Mucha ayuda Primero psicológica El Cherry Es un muchacho Muy muy sano Real Yo que he compartido Con él En varias ocasiones Fuera del escenario Antes de las entrevistas Y demás en la cabina Veo que es un muchacho Que el personaje Que él tiene fuera No el personaje El Cherry Es así Eso que usted Desvendica Al aire El pana comportándose Eso no es Un personaje creado El Cherry Es así Que mucha gente Entiende De que esto No le beneficiaría En la música Porque Necesita de cierta forma Que se yo Si el déficit De atención O No tiene Tal nivel De no No estudió Tanto Cherry Y es un tipo Natural Ahora Ahora en el negocio De la música Recuerden Que por una Simple jugada Que tú des un foul Te cuesta Tu carrera Esto de Arcángel Yo no sé Que pensar Si fue una estrategia O si realmente Fue que Cherry Le dio para buscar sonido Con Arcángel Si fue así Muy mal hecho Porque incluso Los fanáticos En los comentarios Del video Que entré Lo estaban acabando Y se estaban burlando En mi Instagram Que yo subí A modo de Wow Cherry pidió perdón De cierta forma Pidiendo a Saber la opinión De los fanáticos La mayoría Se lo estaba comiendo Y Le está restando Como artista Atención Cherry Tumba Tumba toda esa vuelta Tú eres un tipo Con mucho Mucho talento Y algo tienes Como acabo de decir Eres natural Lo tuyo fluye Sin ser un personaje Aprovecha esto Pero Para hacer cosas Que te sumen No para restar O sea que Yo entiendo De que Cherry Es uno De los artistas Que hay que agarrarlo Darle pal de días De descanso A ver si Le baja un poquito A todas estas acciones Y más en cuarentena Cuando los demás artistas Están tranquilos Y ese tipo de cosas Tienen más connotación Hasta un próximo Video